Otra lección de diseño web. En esta ocasión vamos a trasladar un diseño que yo trabajé en Fireworks directamente a Dreamweaver. Para ser más precisos vamos a crear el elemento contenedor para poder comenzar a transferir los archivos. Primero que nada me tengo que cerciorar de que nuestro contenedor tenga una medida específica. Recuerden que el contenedor es nuestra área de trabajo, nuestra hoja en blanco a nivel de diseño. Esta hoja mide 980 x 1400 píxeles. Ahora sí, me voy a ir a Dreamweaver y mi primer paso va a ser crear un archivo html. Recuerden que previamente tuvieron que haber dado de alta su archivo o sus paneles de files y vincularlos con su carpeta raíz. En este momento antes de comenzar a trabajar lo primero que voy a hacer es salvar el documento. Lo voy a salvar con el nombre de index, previamente yo ya lo tenía y lo voy a reemplazar. En este punto ya tengo mi archivo guardado, voy a dar un clic en el área de diseño y voy a comenzar insertando mi primer div tag. Recuerden que tenemos dos tipos de div tag, los div tags de clase y los div tags de id. En este caso todos los elementos que yo voy a ocupar son del tipo id. Voy a comenzar con mi div contenedor que es mi área de trabajo. Recuerden que los id o los divs siempre van a ir vinculados con una regla CSS que es la que le indica cuáles son, cuáles van a ser las características de este div. En este caso mi divs, mi CSS se va a llamar contenedor, serial, gato, contenedor. Le voy a dar clic a ok y le voy a dar las especificaciones de esta división. La primera especificación va a ser su posición. Recuerden que los contenedores por lo regular son relativos. Esto es para que se ajusten de forma automática a el dispositivo o pantalla en el que se transmiten. El tamaño y el alto está determinado directamente por el diseño que ustedes plantean en Fireworks. En mi caso mide 980 por 1400 y voy a agregar los valores de 980 por 1400. Recuerden que estos valores están determinados por el diseño que ustedes hayan desarrollado. En el caso de los contenedores o de las divisiones relativas, se sugiere agregar en la parte de box los márgenes. La propiedad margin, right, auto y left auto permite que nuestro contenedor siempre se vaya a centrar dentro de la pantalla en que se está presentando. Como sugerencia nada más, yo le agregaría un color de background. Esto con el objetivo de que nosotros podamos visualizarlo en el área de diseño, porque recuerden que los divs llegan a ser transparentes y a veces no sabemos que se encuentran ahí. En este punto solamente le voy a dar clic a OK. Ahí terminan mis propiedades. Fíjense cómo automáticamente se genera el CSS. Solamente le voy a dar un segundo OK para que ahora se genere la división. Las divisiones por lo regular van relacionadas con un CSS, las cuales se vinculan por el nombre. Ambas tienen el mismo nombre. Si yo cambio un nombre, se pierde el vínculo entre uno y otro. En este punto lo único que tengo que hacer a continuación es borrar el texto y ya puedo comenzar a crear mis elementos dentro de este contenedor. Espero que esta información les haya funcionado. Estamos en contacto.